Me preguntan de qué partido son ustedes, porque piensan que hoy ha sido un programa propositivo, espectadores, ha sido un programa abierto al diálogo, aquí no es que uno contra otro, pero me preguntan esto porque lo veo importante, de qué partido político representa usted, Isaac, y la doctora Ligia Ramos. Bueno, yo fui del PCH, apoyé mucho a Salvador Narrala, lamentablemente en la primera alianza a Salvador se le roban la presidencia, y ya en esta segunda yo pensaba que no era una opción porque las cuestiones ideológicas siempre iban a... Hay un abismo ideológico entre lo que el PCH predicaba y lo que el líder predicaba, entonces lógicamente eso iba a causar un conflicto a todas luces, pero sin embargo se optó por eso y hoy tenemos el problema que tenemos. Esa es la realidad, pero bueno, sí hemos militado en el PCH, actualmente yo estoy independiente en un proyecto político, construyendo un proyecto político que le dé a la comunidad migrante incidencia, que le dé a la comunidad migrante la restitución de sus derechos políticos, porque como migrantes estamos bajo la constitución de la República y tenemos ese derecho a ejercer el sufragio, tenemos el derecho a incidir, como dice la constitución, a elegir y a ser electos. Nosotros solo hemos elegido durante tantos años, pero nunca tenemos la oportunidad de que compatriotas que tienen capacidades, de que personas que están preparadas en este país se postulen a cargo de elección popular y puedan ser aquella luz al final del túnel que tanto anhelamos los hondureños.